¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta edición del Marcador. Acá nos acomodamos en Cableondo Sport, en COS FC. Una noche muy importante para el fútbol panameño porque se realiza, mientras estamos debatiendo acá en el Marcador, de manera simultánea, el sorteo de la Copa América Centenario, en la cual, una vez termine, vamos a seguir debatiendo sobre el grupo que queda en nuestra selección nacional. Aparte hay que analizar todo lo que ha acontecido en la fecha número 6, 6 fechas completas de la Liga Cableonda, de este torneo clausura 2016, donde los puntos más importantes que puedo mencionar, la primera victoria del Árabe Unido de Colón, el bicampeón rompe el hielo y gana en Chiriquí, y de manera negativa, hablar de que el Plaza Amador todavía no gana, todavía no nota, y pareciese que se le complica el panorama en el tema del descenso del equipo placino, porque está en el último lugar de la tabla de posiciones junto con el Alianza, y pareciera que en tema de los puntos, que cada vez se cierra más, porque Alianza pudiese ganar, pudiese ganar también el equipo del Atlético de Chiriquí, y comenzar a complicarle, no solamente a Plaza Amador, sino al San Francisco, que empató, o a cualquier otro grande que pudiese dormirse en este torneo clausura, y terminar tratando de salvar la categoría que no es el puntual nunca, arrancando un campeonato de estos equipos, Plaza Amador, San Francisco, Chorrillo, Árabe Unido, ni mucho menos el equipo del Sporting. Tenemos en la mesa principal a Santos Cano, Javier Einstein, y también Percival Pigo. Santos, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al Marcador. Buenas noches, Ronnie, Percival, Javier, a los amigos televidentes. Yo me quiero permitir empezar el programa mandándole unas felicitaciones y bendiciones a la nueva integrante de la familia, Alexander Da Silva, nuestro amigo y colega, que ayer nació su bebé, bueno, antes de ayer fue, ¿no? Antes de ayer, el viernes. El viernes, para el que está viendo la retransmisión, el 19. El viernes, el viernes 19. Así que un abrazo y un saludo para Delia y Alex, y bendiciones a esta nueva familia. La pequeña Allison Marí, la Silva Montenegro. Dicho eso, Ronnie, yo creo que tú lo acabas de resumir. Son seis fechas donde se dieron muchos cambios en esta sexta fecha. La victoria a Lara Unido ha dejado al Plaza Amador último en la tabla de posiciones. Y el empate al Chorrillo, la derrota del Atlético Chiriquí, han dejado al Tauro en la segunda posición. Saltó de la sexta, séptima posición a la segunda posición la entidad taurina. Y bueno, el Atlético Nacional que empata hoy y se mantiene como único líder tranquilo en la primera posición en el equipo de la policía. Así que tenemos mucho que hablar del EPF. Mucho que hablar del EPF. Seis fechas ya prácticamente a poco de terminar la primera vuelta de este torneo Closuro 2016. Y es muy temprano tomar conclusiones, pero sí hay que advertir a estos llamados grandes de que cuidado con el descenso cuando en el torneo de apertura pasado, los que terminaron último no quedaron tan lejos. No fue el caso del Río Abajo, que en la apertura hizo que nueve puntos. El CAI también hizo nueve puntos. Y cuando le vino el Closura, comenzaron a recortar. De hecho, llegaron a las finales ambos y terminaron perdiendo la final y perdiendo la categoría de manera consecuente. Percival Pico, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenido al Marcador. Buenas noches, Ronnie, Santos, Javier y a todos los que domingo a domingo esperan este su programa El Marcador. A parte de toda la introducción de la Liga Panameña de Fútbol que han hecho, a eso le vamos a sumar que la selección jugó entre semana, que los panameños que están en el exterior donde le tenemos el ojo puesto en cada una de sus jornadas. Así que un programa bastante completo, bastante informativo e ilustrativo. Total. Cada vez hay más panameños con posibilidad de jugar en la MLS y pareciera que la MLS y Perú son los destinos preferidos de los jugadores legionarios de nuestra selección nacional. Javier, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches para todos, compañeros y para todos los televidentes. Y creo que eso, lo que tú dices, tiene que ver con que hayan llegado jugadores que dejen una muy buena imagen para que la gente que los coloca pueda seguir trayendo jugadores del mismo país de origen y en las mismas posiciones. Y también el trabajo que hacen en la selección nacional, porque la gran vitrina de estos jugadores para llegar a la Major League Soccer es el trabajo que hacen en Copa Oro. Y en el fútbol nacional me quedo, a veces, quizás hay partidos que tengan victorias o derrotas y a veces decimos el partido es malo o partidos se van a hacer. Tuve la posibilidad de ver dos buenos partidos. En el estudio de Maracaná, San Francisco, Concho Río, fue un partido de vuelta que cualquiera lo pudo ganar. Me gustó mucho el volumen de juego que hubo, las llegadas. Y acabo de ver en el Rommel Fernández, el partido de Sporting en Atlético Nacional, un momento que era llegada de Sporting, uff, toda la gente agarrándose la cabeza, llegada de la policía en el otro arco, Atlético Nacional. Y bueno, hasta Atlético Nacional que sigue invicto, sigue en la punta y haciendo las cosas muy bien. Hoy quizás sin tantos referentes, sin jugadores de mucho nombre, quizás con la base que ascendió a la Liga Nacional de Ascensos, con jugadores como Quijada, Pedrosa, la verdad, jugaron muy bien frente al Sporting, supieron aguantar las embestidas y sacaron un buen punto en el Rommel. Y ganó el plazo en reserva, ¿no? Felicidades, Javier. Le ganó el clásico de reserva. Eso no es tema, eso no es tema. Eso no es tema. Bueno, para ir avanzando en el programa, recuerda nuestras redes sociales, ahí la ven pantalla, arroba el marcador TV para compartir. Una vez termine el sorteo, vamos a analizar media hora de la posibilidad de Panamá. Yo soy de los que pienso antes de que se dé la salida del sorteo, de que me gustaría que Panamá quedara en el grupo A, que es el de Estados Unidos, o el grupo B, que es el de México, para poder medirte uno de Comebol. Con CACAF, corrijo. Sería más fácil para Panamá que meterse con tres de Comebol. Bueno, cada uno querrá... Pero creo que es una oportunidad histórica de medirte a las potencias. Y Panamá, tiene grupo con Brasil y Argentina. Pero tú sabes que aquí podríamos abrir un lindo debate porque... ¿A qué apunta Bolillo? ¿O qué queremos nosotros que haga el Bolillo? ¿Ir a competir, a buscar el torneo? ¿O ir a foguear a jugadores nuevos que vienen subiendo, que de repente te sirvan? ¿O vamos a premiar a los Blas Pérez, a los Tejada, que ya están en sus últimas, pero que no te va a servir mucho en un proceso a futuro? A mí me parece que, tanto premiarlo o no, porque no es un premio llevarlo a ellos a esta Copa Centenario cuando apenas faltan, no menos de tres, cuatro meses para ellos, y ellos están en competencia importante cada uno en sus clubes. Yo creo que es lo que tenemos. Yo entiendo perfectamente la orientación de, no sé si es preocupación, pero tu incertidumbre con los muchachos nuevos. Este es un torneo de muy alto nivel, pero muy alto nivel. Y si tú no llevas a lo que tenemos, que tú bien lo apunta de que todos han pasado de 30 años, 32, 33, 34 años. Si tú no llevas a eso, yo creo que en vez de ser una participación agradable, puede ser una participación frustrante, porque como lo dio Ronnie y Javier, tú no sabes en qué grupo te va a tocar. Y si te tocan dos o tres de Comebol, hermano, y tú llevas un equipo liviano, buscando eso que tú señalas tanto de experiencia, me parece que al final a lo mejor no va a ser muy grata experiencia. Así que yo sí creo que Bolívar tiene que ir con el plantel que está jugando la eliminatoria para tratar de ser la mejor participación que Panamá pueda tener en este torneo, que no va a haber otra oportunidad probablemente, porque Copa Centenario habría que esperar 100 años más y yo creo que ninguno de los cuatro que están en la mesa va a estar presente para poder debatir. Yo creo que este torneo va a ser la punta de lanza de la Unión de las Américas futbolísticamente. Ojalá. Porque si económicamente rinde y triplica Copa Oro y triplica Copa América, es un mega torneo, va a venir esto. Aquí lo que manda es el billete, Percival, Santos Cano y Javier. ¿Y Estados Unidos tener sede como el Giant Stadium o estos estadios de 80 mil con la plata de los inmigrantes? Cambiar los negocios regionales por un mega evento, un mega negocio, así como es la Eurocopa, que una a todos los países. Y tienes que jugar hasta una eliminatoria para poder entrar. Yo creo que se dieron cuenta y no solo a nivel de selecciones, a nivel de clubes también hay una idea de hacer una Champions League de América por mega empresarios sudamericanos. Entonces creo que se están dando cuenta que hay que unirse porque el negocio puede ser mucho más grande. Mucho. Sí, estaba viendo que, leyendo antes de que arrancáramos el programa, el expresidente como Ebol Napup, que fue enjuiciado o que fue aprendido, pagó 18 millones de dólares de fianza. De fianza. O sea, si uno, ¿quién saca 18 millones de dólares para salir en libertad? ¿18 millones lo saca ni un dirigente? Yo dudo que aquí hagamos, en Centroamérica, alguien tenga 18 millones. Pobraba 90 mil dólares mensuales en soborno. Y hace poco daba entrevista. Por lo menos respondió a tu pregunta, ¿dónde salieron los 18 palos? Pero bueno, vamos a, tenemos a Bolillo las palabras antes del profesor, si la tiene mal. Bueno, vamos a arrancar con Legionarios, donde Blas Pérez esta semana por fin consolida su firma con el Vancouver Whitecaps. Es una muy buena noticia para Blas, que buscaba esto, que estimuló esto, que apuntó, que concentró, que simplemente se obsesionó con continuar con la MLS porque tenía ofertas en Colombia, de seguro ofertas en Costa Rica, en Perú, pero ya se dio, gracias a Dios, para Blas, para su familia. Esta firma, por un año, Santos Cano, Blas Pérez, ya a sus 34 años se mantiene en la MLS. Sí, así es, un jugador que en el Dallas anotó un poco más de... ...de las temporadas que jugó. Sí, cuatro. Con el Dallas, entonces ya Carl Robinson, que es el técnico del Vancouver, lo tenía muy referenciado, lo conocía muy bien y por eso le han dado el voto de confianza, ¿no? En un intercambio ahí, Javier, con Rosales, ¿no? Sí, Mauro Rosales, el jugador de Real Play. 34 años también tenía a Rosales. Pero son diferentes características, Mauro Rosales es un jugador que da por fuera, un win, un extremo y en el caso de Blas Pérez, un centroatacante de jugadores. A mí también me parece que este año que le han dado a Blas, yo no me gusta hablar mucho de premio a lo que tú has realizado. Yo creo que es la confirmación del valor que tiene Blas en la Liga de los Estados Unidos a sus 34 años. Ellos no están midiendo mucho la edad y estoy seguro que la edad no era lo que estaban midiendo. Ellos están midiendo lo que él hizo y como santo le apunta casi 100 goles, hermano, eso para los norteamericanos tiene un valor. Y acordémonos que los norteamericanos miden mucho el rendimiento en base a estadística. Ellos te pagan lo que tú crees que vales de acuerdo a la estadística. Y Blas tiene muy, pero muy buenos números que le permitían como tener ofertas de algunos equipos para por lo menos continuar un año más. Ahora corrección, 103 partidos, casi 40 goles. Aquí vemos imágenes de Blas Pérez con el equipo de Vancouver, ¿no? Cómo Blas Pérez se ajusta rápidamente al plantel, ¿no? Y ha jugado, no ha jugado en Emiratos, en Colombia, en todos lados, en México, en España. México en primera, en segunda creo que también jugó con Indios, ¿no? De Ciudad Juárez desapareció. De Ciudad Juárez en primera con Tigres. Y también con Pachuca. Y acá vamos a hablar de otro que no se cansa a notar. Es Luis Carlos, el matador, Tejada. Anotó en el triunfo. Es Juan Aurich, 3-2 ante Melgar. Otro gol de Tejada. Y otro gol que vale para que Juan Aurich siga apuntando en el fútbol peruano. Javier, ¿hasta cuándo? Tejada, ¿cuántos años más tendrá en Perú? Es impresionante lo que hace Tejada. Pero muestra mucha vegencia. Yo te engancharía a lo que está pasando con Matador, con lo que hablábamos de Blas. Y te lo engancho con la Copa América Centenario. Me parece que estos jugadores que llevan años y años rindiendo, prácticamente una década, rindiendo fuera del país. El broche de oro para ellos, yo creo que a nivel de selecciones está Copa América. Si no han, ninguno de los dos ha participado en un Mundial Juvenil, ni en una Olimpiada, ni un Mundial Mayor. Yo creo que los dos están muy vigentes. Vamos a escuchar a Tejada luego de este triunfo de visitante. Ganó Juan Aurich, anotó Tejada. Ya iba cuatro goles en el torneo peruano. Vamos a ver que es un partido duro, un partido que estamos ganando con los campeones, que juega muy bien el fútbol. Pero creo que hay que alegrarse a Dios a un equipo humilde que viene trabajando bien y haciendo la cosa bien. Ahora, lo decía el profe Rivera. El primer gol, el gol de Melgar, fue, digamos, un baldazo de agua fría para ustedes, pero supieron recomponerse para el partido. No creo que eso es bueno, no, porque nunca habían arrancado perdiendo. Ahora nos tocó y el equipo se recompuso en altura, que es duro, y con un rival que va muy bien al fútbol, que maneja todos los hilos. Pero, bueno, creo que se hizo justicia, un equipo humilde que va paso a paso. Listo, muy amable. Gracias, Luis. Con ustedes, compañeros. Es una estrella, Luis Carlos, el matador de Tejada. Una semana daba una entrevista donde le preguntaban de por qué Tejada no ha jugado todavía en un equipo grande de Perú. Los equipos de Lima, le preguntaban. Exacto, los equipos de Lima. Y él decía, no, yo recibió ofertas de la Alianza, del Sporting, del Sporting, del Sporting, del Sporting, del Sporting, del Sporting. Pero en Juan Auris me pagan bien, me siento identificado, me tratan bien. Aunque en un grande de Lima pudiese ganar más, ¿no? Pero, bueno, esto, como él dijo, en junio vamos a ver qué puede pasar con el futuro de Tejada, que también ya con tantos años en Juan Auris y haber tenido una temporada completa con César Vallejo pudiera buscar, probar suerte en un gigante, ¿no? Porque pudiese mejorar su estatus. Vamos a hablar ahora de Román Torres. Román, estas son imágenes de su entrenamiento, poniéndose unos tacos de fútbol después de mucho tiempo, tocando balón, entrenando con el equipo, viaja con el equipo Román. Está en buenas manos, está en los Estados Unidos. Y ha demostrado, Román, que la evolución de su lesión de la rodilla va por buen camino. Y estas son imágenes de Tony Taylor, ¿no? Este es el jugador de padres polonenses formado en los Estados Unidos, que jugó categoría preolímpica con USA y que está jugando con el New York City. Este es uno de los tantos. Tony Taylor está jugando pretemporada con el equipo. Suena bien, se habla muy bien de Tony Taylor. El jugador viene de una recuperación de rodilla. Estamos a la expectativa. ¿En qué momento el profesor Hernán Darío de Bolivia Gómez y la federación estaría a la casa de este baluarte, que no está de más Percival Pigo, sumar talento, pensando en una eliminatoria, que pareciera que arranca, pero que es larga camino a Rusia? No, nunca está de más y no vamos a ser el único país que descubre que tiene algún jugador de padre o madre panameña en este caso y lo pueda reintegrar, lo pueda sumar a este camino hacia el Mundial. Me parece que si hace la cosa bien debe tener una oportunidad como cualquier otro panameño y mencionar que si está en una liga de un nivel mucho más alto que la nuestra, si los nuestros tienen una oportunidad, me parece que el peor todo va a depender de lo que el Bolillo quiera o le vea a ese muchacho, porque a lo mejor para nosotros debe tener una oportunidad y para Bolillo piensa que es un jugador normal. Sí, lo ve como uno más y no le ve chance en todo su esquema, ¿no? A pesar que sea de raíces panameñas y no totalmente panameñas, pues siempre los legionarios, delanteros, contenciones, defensas centrales, casi siempre la misma característica del jugador que exporta a Panamá. Algún que otro extremo, te sacan algún volante 10, laterales prácticamente en los últimos años, el único legionario ha sido Coco, pero casi siempre defensas centrales, delanteros de buen juego aéreo, o que se puedan tirar un poquito atrás y volante de primera línea. Una de las últimas noticias que se ha generado durante la semana o estas últimas horas es el acercamiento, porque todavía no se firma. Me pareciera que todo apuntase de que Alberto Negrito Quintero va a firmar con el San José Ercoeit y va a ser compañero Aníbal Godoy, pero no se ha dado la contratación de manera formal y lo que estamos hablando es que Negrito está con su representante, Gardo Carles, que también maneja muchos jugadores de la selección nacional. A Román Torres, a Roberto Chérez, a Ismael Díaz, y está casi casi la firma de Negrito con el San José. Aníbal Godoy, que está en San José Ercoeit, llegó también por el Gardo Carles. Mi pregunta con el tema de Alberto Negrito Quintero es, si a Negrito le costó mucho la segunda división mexicana, es tan fuerte la segunda división mexicana que puede ser más fácil. Hay equipos de segunda división mexicana que son más fuertes que equipos de medio League Soccer. Totalmente, totalmente. Me parece que si no está a nivel la segunda división de México con la Mayor League Soccer, están ahí. Pero bien lo decía Javier, hay muchos equipos de mucha trayectoria y de mucha historia en el fútbol mexicano que están en segunda división. Está muy potencializada la liga de segunda división en México, está muy fuerte. Y yo no la voy a comparar cuál es uno y cuál es dos, cuál es dos y cuál es uno. Lo que sí sé es que si se llega a la del salto, son dos tipos de fútbol totalmente diferentes. Ya después ahí tú verás si te toca un equipo competitivo o te toca un equipo... Pero quería referirme un poco a lo de Román y vi que cuando estábamos hablando de Román, Santos Cano hacía... Dos meses. Contaba con los dedos los meses. Y la verdad a mí me tiene sorprendido la velocidad con la que Román ya se ha colocado unos tacos. Porque se hablaba... ¿En septiembre se le decía? Sí, hablamos de casi... ¿Más de cinco meses? Hablamos de ocho meses, nueve meses para empezar y en cinco meses ya se está. Es una alegría, pero que los que lo llevan, que saben mucho más que nosotros en la recuperación, sepan que hay que tener paciencia. Es una lesión muy engañosa. Sí. Estaba viendo hoy un jugador de Holanda, Stuttmann, que era el volante mixto que quería vangal para el Mundial y era él y diez más en el esquema de vangal. La Roma, ¿no? Se lesiona meses antes del Mundial, se pierde Brasil y hasta ahora vuelve a jugar porque se recuperaba y se lesionaba a la rueda de vuelta y lo han intervenido muchas veces. Es que ahí está la clave, Ronnie. A veces adelantan a los jugadores por el ánimo, por la necesidad. Sí. Adelantan las lesiones de los jugadores y comienzan las recaídas. Esperamos que no sea el caso de Román. Él apenas tiene 29 años. Yo creo que eso ha contribuido mucho a que su recuperación sea rápida. Pero él apenas está poniéndose los botines, comienza a trotar, comienza a hacer cositas con el balón. Todavía tienen que darle... No, no, y eso no indica que ya en un mes Román va a jugar. Va a estar en Haití jugando. No, 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 para nada, para que la gente no piense que ya lo vieron tocando. No, eso es un proceso, ellos sabrán cómo llevan esa recuperación. Ya le están introduciendo balón, borde interno, subirá a una pelota de equilibrio que hay la que te permite como fortalecer los ligamentos. No hace propia excepción, que son unas semiasferas y esferas para poder... Y ahora, los ejemplos de otros panameños que han sufrido esa lesión y cómo han regresado Jairo Jiménez... Pero hay una diferencia. ¿A quién de estos jugadores se lo ha operado en Estados Unidos? Creo que a los únicos que se han operado afuera fue el propio Baloy que se operó en México. Y ahora... Pero en Estados Unidos, yo me acuerdo que hubo una época... ¿Quién se operó acá, la otra rodilla? ¿Quién se operó con... Exacto, hubo una época en la cual, como el único lugar que se operaba prácticamente el ligamento, se usaba operaciones del hombro, de rodillas de tobillo, era prácticamente en Estados Unidos. Yo me acuerdo que había épocas en que los jugadores argentinos de Boca, de River, tenían que ir a Houston a poder operarse. Y jugadores europeos, incluso, venían a los Estados Unidos a operar. Entonces, yo creo que si está en uno, prácticamente para mí, Román Torres, está en el paraíso de la recuperación de las lesiones. Así es, así es. Y no lo van a acelerar. Para eso están tratando de contratar a Chen, ¿no? Para que vaya de poco Román Torres. Porque esa lesión de ligamentos en la rodilla, no regresan, casi nunca regresan. Ojalá, como dicen, ojalá sea hueso, ¿no? Lo que se lesiona. Claro, claro. Cuando esa articulación... Pues se vuelva a pegar, pero... Y como decía Baloy, una vez que nos entrevistamos sobre el tema de Román, dice, la otra recuperación es la mental. La mental. Cuando vas a saltar, vas a sentir que va a pasar lo mismo. Es la otra recuperación. Pero un jugador como Román Torres es un jugador de fortaleza. Y estamos claros de que la mental y la física las va a superar. Vamos a hacer la primera pausa acá en el marcador. Luego de la pausa vamos a hablar, obviamente, de la jornada número 6 de la Liga Cablonda. Y tenemos también el partido Panamá contra El Salvador, en donde hubo color. Vuelve el color de Gerson Ricor para este compromiso. Donde Panamá terminó ganando en un partido en cancha sintética, la cual ahora habrá otro partido en cancha sintética ante Nicaragua en marzo. Esto y más luego de la pausa, naturalmente, fútbol con otra interesante historia. Cristian Martínez y la jornada 6. No se muevan, continuamos en directo a través de COSFC. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!